El rework que cambiará a Thatcher en Remusich Y el rework que lo más seguro es que cambie Remusich por completo Y si, como bien, estaréis viendo en el título del vídeo Un vídeo que sinceramente debería de haber hecho justo después de hacer el vídeo del rework Que cambiará a Thatcher en Remusich Que por cierto, si no lo has visto, no voy a dar muchos detalles de ese vídeo Si quieres ver el rework y por qué digo todo esto de que va a cambiar Remusich Por esto, estará saliendo ahora mismo en pantalla el vídeo También lo dejaré en la descripción por si lo quieres ver Pero sinceramente, hoy vengo a hablar y vengo a jugar mi última partida Con ese operador, con ese operador siendo Thatcher Siendo el Thatcher que hemos tenido años y años en Remusich Dentro de días, amigos y amigas No será el mismo Thatcher No será el mismo operador que hemos tenido Siempre será un nuevo Thatcher Literalmente, que lo que han hecho los señores de Ubisoft Han cambiado por completo esta habilidad Esta habilidad de Thatcher que hemos tenido durante años Y sinceramente, como comenté, es una cosa que me gusta Porque que metan algo nuevo, que cambien a un personaje No estoy diciendo que hayan cambiado el arma Que le hayan puesto nuevas armas Simplemente el tema del armamento Le tocaron las nuevas miras y demás Pero ya está Pero a lo que me refiero con esto Ah, bueno, es que me pasa también por Pues por entrar a saco, ¿no? En las habitaciones Es que yo también, pues soy un pago del horror Matarlo, por favor Gracias, amigos Bueno, por lo menos puedo comentar un poquito Lo que quiero decir Eh, sí Sé que lo tenía que haber subido mucho antes ese vídeo Sé que he tardado mucho en subirlo Mis disculpas Antes de todo Mis disculpas Me despiste totalmente ¿Vale? Pero cuando salga esta operación Que por cierto No se sabe fecha De esta operación Pero Se supone que vendrá Este jueves Si no sale este jueves La semana que viene Eh, martes o jueves ¿No? Eh, sinceramente Este cambio que le han hecho a Thatcher En un operador Tan Significante, ¿no? En el mundo En los operadores de remuchichimas En los operadores atacantes, ¿no? Yo sinceramente comparo A día de hoy un Thatcher Con un Zermite ¿No? Es como si a Zermite Eh, lleva años Metido en el juego Y De un día para otro Le cambias la habilidad completamente Es decir Conviertes a Zermite En un operador totalmente distinto Es a lo que me refiero, ¿no? Pues algo Parecido Le han hecho a Thatcher No digo que le hayan quitado La granada de Spen No digo que le hayan quitado Su Su habilidad Y le hayan puesto otra Pero sinceramente En base A la granada de Spen A su habilidad Le han tocado bastante A lo que estamos habituados Eh, a ver en Thatcher ¿No? No voy a comentar Tampoco voy a decir Lo que le han hecho Porque como digo Ya lo he subido en el canal Ya he dado mi opinión En el canal Hoy Vengo a despedirme De este operador Y sinceramente vengo A que pongáis F en los comentarios Con este Por este personaje Y que sinceramente me digáis Si habéis visto Mi vídeo Lógicamente Si habéis visto El rework El cambio Que le van a hacer A la habilidad De este personaje Necesito que me digáis Que habilidad O que personaje Os gusta más El Thatcher actual O el Thatcher Que vendrá En Saddleg Así es decir El Thatcher Que tenemos siempre O el nuevo Thatcher Dejenme en los comentarios Porque sinceramente Quiero saber Lo que pensáis Quiero saber Lo que opináis Ya sabéis Que yo todos estos vídeos Los hago Para que también vosotros Pues podáis dar Vuestro punto de vista Y sinceramente Como yo comenté En ese vídeo Tampoco voy a comentar Muchas cosas Es que Sinceramente Me gusta Me gustan Que hagan Este tipo de cosas Que cambien al personaje Que cambien encima A un personaje Que está Tanto tiempo En el juego Y que estamos Tanto tiempo Acostumbrados A utilizarlo Es a lo que me refiero Realmente Pues con este cambio Que le han hecho A este personaje En la habilidad Es como que Nos vamos a tener Que volver A acostumbrar Al personaje Es como que Nos vamos a tener Que aprender Muchísimas tácticas Nos vamos a tener Que aprender Muchísimas formas De Como las que tenemos A día de hoy En Thatcher Pues como si fuese Un nuevo Thatcher Y por eso me gusta Tanto Esta nueva temporada Porque En esta nueva temporada Shadow Legacy Se han tratado Hacer eso Con las nuevas miras Con el rework De Thatcher Con cambios Muy pequeños Han querido Cambiar el juego Y poner algo Que no estemos Acostumbrados A ver ¿No? Y que mejor manera Que hacerle un cambio Un rework Al personaje Que lleva Tanto tiempo En el juego ¿No? Que lleva Tanto tiempo En el juego Y por cierto Obviamente Una partida Rápida Más que nada Más que nada Porque Porque En un ranking Y en ranking Tienes más Siempre banean Thatcher No entiendo No entiendo Siempre banean Thatcher Este vídeo Me debería haber hecho Hace muchas semanas ¿Vale? Exactamente Dos o tres semanas No lo hice Porque se me olvidó Completamente Pido disculpas Pero Sinceramente La verdad Es que tengo que decir Que Veremos a ver Cómo Le gusta a la gente O cómo Cómo siente la gente El nuevo Thatcher Yo tengo que decir Amigos míos Gente que ya ha probado La temporada Y demás Muchos Están diciendo Que les gusta el cambio Más que nada Porque como digo Es algo nuevo Es algo que no estamos Acostumbrados a ver Es algo Que no estamos Acostumbrados a probar A jugar Y por eso me gusta Tanto Shadow Legacy Como he dicho antes Han hecho pequeños cambios En personajes Pequeñas cosas Que hacen que el juego Pues te tengas que volver A adaptar a él Que no sea el mismo juego De todos los mismos años Que no sea el juego Que hemos tenido En 2019 Que no sea el juego Que hemos tenido En 2020 En 2018 Que no sea el mismo juego Que lo cambien Poco a poco Que le vayan metiendo Que le vayan metiendo Cosas Que hagan que el juego Sea nuevo Por así decirlo ¿No? Entonces Por eso me gusta Tanto esta temporada Y mucho de vosotros También estaréis de acuerdo Conmigo Me parece una De las mejores temporadas Que ha sacado Lemusich ¿No? Hasta la fecha Y la verdad Y la verdad es que Bueno Antes de todo Tengo que decir Que si me ves Con la voz que tengo Me ves empanado Un poquito Porque literalmente Hoy He dormido Menos de 5 horas Me he levantado tarde Tengo un poquito De dolor de cuello Sinceramente Y la verdad Y la verdad es que No estoy al 100% ¿No? Pero sinceramente Quería traeros este vídeo Porque era necesario Era necesario Traeros este vídeo Es como El que subí de doc Hace unas semanas ¿No? Era necesario Que saber Que opináis Que yo también Pues de mi punto de vista ¿No? Que me parece No sé Para mí me parece Un vídeo necesario Vídeos que Necesito Me pasa por tondo También te digo Me pasa por tondo Vídeos que Me parecen Necesarios de subir ¿No? Porque Muchos de vosotros Me decís Pablo pues ¿Qué opinas de esto? Pablo ¿Qué piensas de esto? Pablo ¿Sabes? Y entonces Sinceramente A mí aparte Me encantan Hacer este tipo de vídeos Por lo que he comentado ¿No? Le pegáis un apoyo Impresionante Tipo ¡Ay! Qué mala suerte Le pegáis un apoyo Impresionante Dais vuestro punto de vista Que eso es lo que A mí también me gusta ¿No? Que también podáis vosotros Dar vuestra opinión ¿Qué os parece? Qué buen tiro Y eso es lo que más me gusta ¿No? De esta De esta comunidad Que voy formando Poco a poco ¿No? Y es que cada uno Podamos Poner Pues nuestro punto de vista Y decir Pablo pues mira Yo pienso esto Que debería ser así Pablo pues Mira a mí esto Me gusta más Como estaba antes O como lo van a poner ahora A mí eso me encanta ¿No? Entonces sinceramente Pues me gusta hacer Este tipo de vídeos Más que nada Por ese sentido ¿No? Confío en que se la hagan ¿Eh? One is on your left Frost Wow Va No creo que se la hagan También te digo Cuidado Pero bueno Oh que buena Te va a estar apuntando Porque sabes que estás ahí Los chaves Uh se va a abrir Buena Se la hace Uy ¿Cómo veis? Uy Nada extrae Nada extrae Nada extrae Bueno bueno Eso Sinceramente Era necesario Por mi parte Hacer este vídeo Lo hice con Doc Y sinceramente Era necesario ¿No? Porque son cambios muy tochos Son cambios que sinceramente Pues hacen que el juego Sea distinto Y aunque vosotros penséis Que por ejemplo Mucha gente me lo dijo Pablo es una mira Es simplemente una mira Lo que le han hecho a Doc O lo que le han hecho a Luke Si Es solamente una mira Lo sé Pero es que es la mira Es que quiero decir Es que no va a ser El mismo personaje Después de quitarle Esta mira a Doc No va a ser el mismo No se va a utilizar Tanto Es decir No se va a utilizar Lo mismo que se utiliza A día de hoy Por este simple cambio Es a lo que me refiero Mucho te lo sé ¿Cómo me lo decís? Y me dice Pablo ¿Por qué haces este vídeo? Si realmente No le han hecho Ningún cambio al personaje Solamente pues le han quitado Una mira Como le han hecho a todos Lo sé Pero es que no es una mira Cualquiera Es la mira A coja a los franceses Es la mira A coja a los franceses ¿Sabes? Una mira Que siempre ha estado En el juego Y que en esta operación Shadow Legacy Se va a ir La van a quitar La van a quitar Para los franceses Entonces sinceramente Es como que me veía Como Partícipe de hacer el vídeo 100% ¿Sabes? Pero son cosas Que sinceramente Pues joder ¿Sabes? No sé Tío Vale Nada Voy a beber agua Que me estoy quedando Un poquito seco La verdad Pero bueno Eso Sinceramente Es mi opinión Veremos a ver Como Como entra O como O como O como le gusta a la gente ¿No? Como Como sale el personaje Si le gusta o no A la gente Si le gusta el cambio ¿No? Que le han hecho A este personaje Sinceramente Yo pienso que si Yo pienso que los primeros días Cuida con eso Pero Sinceramente Está bien Que le hagan cambios A personajes Que están mucho tiempo En el juego Que no sean los mismos De siempre Que no sean Los mismos Que no sean El mismo personaje Año tras año ¿No? Que lo vayan cambiando Poco a poco Y sinceramente Pues eso es lo que más Me llama la atención ¿No? Eso es lo que más me gusta De esta operación ¿No? Le han quitado cosas Que a día de hoy Son cosas Excepcionales En un personaje Son cosas que no Nunca nos imaginaríamos Que llegaría a pasar Yo sinceramente Nunca Me había pasado Por la cabeza Que le iban a quitar Las sacos A los franceses Por ejemplo Nunca Lo digo en serio Nunca Pues en esta operación Saúl Legazis Se la han quitado Se la han quitado Y ahora los franceses Los franceses No tienen mira a sacos Luke No tiene mira a acos Doc No tiene mira a acos Y sinceramente Si es una mira Pero es que no es Una mira cualquiera ¿Sabes? No sé Sinceramente Eso pienso yo Esa es mi opinión ¿Sabes? Pero vamos Eso es lo que pienso Tío Yo nunca me pensaría Que le iban a quitar La coja La MP5 Nunca Tío Lo digo en serio Y en esta operación Se la han quitado A mi Me tocó mucho La polla No Está arriba Bro Está arriba Tío ¿Cuál es donde ser? Fuck Está arriba Tío No me sale nada En esta partida Tío No me sale nada Tío Podéis creer que cuando Me pongo a comentar Y demás Literalmente No me sale nada Tío Cuando ¿Sabes? Muchos de vosotros me habéis dicho Que ponga un gameplay de fondo ¿No? Y que vaya Hablando un poquito más Eso lo debería hacer Tener razón Pero yo que sé Como que Estoy más acostumbrado A jugar Mientras Habla un poquito Mientras No sé Mi estilo ¿Sabes? Mi estilo No es Comentar un gameplay Desde No sé No sé A lo mejor Es una manía mía Que me tengo que editar Pero Sí que es cierto Que Sería un gameplay Más normal ¿No? Un gameplay Con más Kilo Un gameplay Con más Frases Y lo impacto ¿No? En kills Y demás Pero sinceramente Como no es lo que busco En este tipo de vídeos Pues me da un poquito Igual ¿No? Pero bueno Sí que tenéis Lación En ese sentido De que De que a lo mejor Tendría que poner Un gameplay De fondo ¿No? Bueno Bueno ¿Dónde ser? Uf Qué pena Buena Nice No es malo Estoy mal Bueno A ver No es malo Sí No es malo Tipo No es bueno Tampoco Pero tampoco Es malo Tipo Sabe moverse Tiene buenos Peaks Is Is with Yeah With castle El Is Bueno No voy a hablar inglés Porque sinceramente Doy cringe De mucha pista Hablando inglés Inglés La verdad No te voy a mentir Buena Sí señor Así que nada Chavales Dejadme en los comentarios ¿Qué pensáis? ¿Qué opináis? ¿Qué opináis? En base a este cambio Que va a recibir Este personaje Mi última partida Con Zacher Espero que os haya gustado Un placer Como siempre Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós